¡Hola, corazones! Antes de nada, yo soy Inma y eres bienvenido, bienvenida a este canal y hoy os traigo un vídeo que me hace mucha ilusión y supongo a vosotros también porque este tipo de vídeos os gustan que es un haul y en este caso es de la mano de Shane que estoy como... Como sabéis, pues ya se acerca la época del Black Friday, del viernes negro y pues en Shane también va a haber muchos más descuentos tenéis por aquí mi código de descuento pero aparte podéis también usar este otro e incluso os dejo en la cajita de información todos los links de verdad no os olvidéis porque están todos los links y todos los detalles en la cajita de información acerca de, bueno, pues las novedades que tiene y los productos que os voy a enseñar, las prendas, pues también la tenéis aquí por si alguno os gusta y os digo, ¡ah, quiero esa! Así me ha pillado un poco en pijama, básicamente con unos pelos que no puedo con ellos me da vergüenza porque los vecinos tienen la puerta, o sea, la ventana corrida con las cortinas y espero que no haya ganado en casa y no me vean pero bueno, el caso vamos a grabarlo ya porque tengo muchas ganas de enseñaros todo lo que me he pedido y como siempre pues luego vais a ver cómo queda y todo ¡Vamos allá! Voy a empezar por lo primero que es, lo primero que he visto que son unos zapatos porque ahora me está, o sea, yo estoy en búsqueda de mi propio estilo de ropa o sea, voy en búsqueda de mi estilo en el cual me siento cómoda diga, me miren en el espejo y diga pues me gusta, o sea, me gusta a mí si no le gusta a otra persona me da igual pero me gusta a mí y me siento cómoda yo y tal y me quería pedir unos zapatos de tacón que ya me pedí en tiempo bueno, no son los mismos, los otros los regaló un día y me he pedido estos de aquí que me flipan me encantan, o sea, son así negros básicos que pegan con todo sí que es verdad que son abiertos así que en invierno un poquillo bueno, bueno, esas medias no pasa nada eh, adoro pega que me he pedido el 8 pero son grandes, o sea, me quedan un poquito grandes así que voy a ver si lo puedo arreglar con algodoncito en plan poniéndole algodoncito por aquí para que no se levante el pie y si no, con plantilla para... porque es que me encantan, son súper cómodos tampoco es un tacón que digamos que es muy grande porque tampoco lo quiero como mucho tacón, ¿sabéis? pero, o sea, es genial me encantan lo único malo es que siempre le hago caso a mi madre pídete un número más en los zapatos por si acaso si os queréis pedir esto y yo que si usáis el 8 no os pidáis el 9, pediros el 8 si usáis como yo el 7 no os pidáis el 8 pediros el 7 para que os llegue bien porque en este caso pues el 8 es grande así que doy por hecho que el 7 me hubiera venido genial vamos por esta esta me hacía mucha ilusión tenía muchas ganas quería probar qué tal me sientan este tipo a ver, este jersey así la tela es fresquita, eso sí pero bueno, no pasa nada porque no siempre va a hacer frío, ¿vale? o sea, es así rosita con bolitas incluso te puedes poner una básica blanca debajo y ya estaría es así y tiene un cruzado adelante que es lo que me llamó la atención a ver, sí que es verdad bueno, es que se ve a ver, hay cruzado adelante así sí que es verdad que tiene como el escote en pico pero no pasa nada me la voy a probar sin nada pero si veo que me gusta y tal o que el escote como que es que yo todavía el escote no, me vais a decir aquí pero es que llevo toda la vida con camisas sin escote y cuando vienen así porque yo todavía me las pido así para ir innovando buscando tu estilita tienes que probar cosas nuevas sí que es verdad que si veo que me gusta pero el escote me siento un poco incómoda pues te pones yo que sé un top o una básica o cualquier cosita así que la verdad es que esta me gusta bastante además la calidad de esta está bastante bien y de toda la ropa creo me he pedido la L por lo menos de esta es la L y es así y bueno por detrás es básica rosa no tiene nada lo bonito es adelante vale, esta bueno me voy a probar todo con este pantalón así que ya sabemos que no queda que me voy a poner así para que se vea lo menos posible el pantalón así esta me encanta me queda también un pelín grande siento que con un top vas de lujo además oye pues tiene pinta de usar un poquillo o sea pensé que no claro tienes todo esto descubierto tienes esto descubierto pero oye queda súper guay además lo que me encanta es que tipo la manga es anchita pero llegas a la zona de la muñeca y se ajusta y es como me encanta el rollo que dan ese tipo de sudadillas os digo ojo es que esta me gusta bastante pensé que no fíjate encima que me lo he probado sin nada tenía la esperanza de decir bueno me gusta el escote no sé me encanta esto tenía muchas ganas de tener una rebeca de este estilo o sea yo siempre he sido muy fan de las típicas rebequinas pero claro ya un punto que quizás ya no me gustan ¿sabes? pero esta es me encanta esta tiene pinta espero que abrigue un poco más porque me la he pedido con intención de que abrigue ¿sabes? que ahora mismo así pues no se ve muy bien así que es verdad que es gordita me la he pedido en gris porque siento que combina con más ropa en plan que combina con más cosas porque en negro no ya que no me gusta ir como siempre de negro y sé que si me pongo parte de arriba negro a parte de abajo la parte de abajo no puede ir negra entonces como que el negro me gusta más bien para la parte de abajo y he dicho mira pues rosa tampoco porque entonces me la pido gris que gris también me gusta bastante para vestir y es una rebeca que es bastante ancha queda un poco estilo pero oversize y la verdad que me gusta bastante así que tiene pinta de abrigar porque es gordita a diferencia de la otra que es un poco natela más finita tiene pinta de abrigar y me hacía mucha ilusión porque es que si te la pones con cualquier cosa puedes ir tanto formal como informal o sea depende de cómo la combines te puede quedar de una manera u otra y adoro esta me encanta que aquí siento me pedí la L siento que una M no me vendría mal porque me queda un poco ancha o sea está súper guay me encanta bueno no me hubiera pedido una M porque o sea vamos a partir de que llevo una camiseta súper finita y o sea las mangas son súper grandes y súper ahumadas o sea es como todo esto pero oye que me encanta cómo queda a ver no con el pantalón uy que tiene un botón más a ver no con ese pantalón obviamente ya vamos a partir de eso pero bueno para que se vea cómo queda es que te la puedes poner de muchas maneras incluso te la puedes poner así y ahora que me queda grande incluso claro me la puedo poner así porque me queda enorme y es que me hagas otro rollo y así me gusta bastante o así abierta por los dos lados es que puedes jugar si te queda grande puedes jugar con ella a lo mejor así no le gusta a nadie pero a ver así sí me la pondría porque es como decir ¿sabes? no sé me encanta darle otro rollo además es larguita y abriga que es lo importante vale esta también me encanta es que este golpe me encanta toda la ropa vale es una un suéter que es así es de cuello alto que es una cosa que estoy empezando a usar ahora porque es que a mí el cuello alto siempre me daba como me agobiaba me asfixiaba o sea yo no puedo llevar bufandas en el cuello porque es que como que me agobio pero chicas claramente pues los estoy tolerando no me agobio no tengo ganas de vomitar he dicho mira pues voy a probar este que es así es un poco finito la verdad pero siento que para el invierno con algo debajo te pones una suaderita o algo arriba y vas que chuta porque siento que tiene pinta de ser calentito y me gusta así básico en plan básico que no es como tenga muchos coloridos ni nada y bueno pues el cuello es alto pero vamos que esto se lo puedes poner así y ya está ¿sabéis? vale esta me encanta además adoro bueno no tengo bien colocado esto pero bueno más o menos adoro que el cuello no sea como tan pegado que o sea puedo respirar tranquila me gusta como queda como es que es un poco me queda un poco osgadita que es lo que me gusta pero siento que pica un poco a lo mejor es a mí me pica un poquito yo no me la pondría sola o sea me pondría por ejemplo la camiseta la camiseta que queda blanca debajo y es que poniéndote la camiseta blanca debajo o negra porque no se va a ver esto un pantalón unos zapatos y te pones una chaqueta por encima si ya tienes un conjuntazo me encanta o sea adoro es que este haul de verdad o sea siempre digo adoro mira un fallo es que siempre mira todo súper grande y estoy rozando el pantalón y le voy a dar una vuelta porque lo estoy avanzando seguro ay es que o sea es que este haul siento que es la primera vez de momento todo lo que llevo me está gustando y es como es lo importante que te guste y que tú puedas decir que te está gustando es que me hacía mucha ilusión porque yo soy bueno y yo hablándolo con mis amigas quiero un pijama ñoño de navidad o sea ñoño de navidad es el típico que te compras solamente por ser navidad las típicas sudaderas que tú dices es que son horrorosas es que son ñoñas pero te la compras porque dices es que la necesitas ¿sabes? yo qué sé aunque sea para tenerla por estar por casa y me pedí un pijama así que es verdad que no es muy ñoño pero es que me gusta mucho y la parte es que en cuanto ah bueno es una tela un poco fría así que no va a abrigar mucho además creo que la tela es un poco transparentosa pero bueno no pasa nada porque es para estar por casa y no pasa nada la parte de abajo es así es de renos es que había un montón pero me llamó más la atención eso así que me cojo este es de reno la parte de abajo y lo que digo es una tela pues fría así que no va a abrigar mucho si pasas frío en invierno esto otro coja y luego la parte de arriba pues es así súper ñoña también o sea me gusta más la parte de abajo que la parte de arriba es una camiseta básica blanca con un reno y creo que pone Merry Christmas sí pone o sea es que no puede ser más la camisa no puede ser más básica o sea vale el pijama no es el primero que me pidió en verano y yo me gustó mucho como quedaba pero es que este me siento es que o sea es la primera vez que me pido la L en un pijama y la camisa pensé que iba a ser más ajustada y me decía no pega pero queda sueltita el pantalón es anchito o sea que no es que sea ajustado tampoco que es anchito y tal me encanta lo adoro esto que no me acuerdo lo que es quedan ya poquitas cosas ah vale estos son es que venían son cuatro camisas que venían las cuatro juntas porque y yo os aconsejo que a veces que a veces pues miréis un poco porque yo quería básicas las quería así tipo básica blanca de manga larga porque yo que sé tengo mucha ropa que me quiero poner pero siento que necesito una base así que digo es que no la encuentro y tal y la quiero de más colores y mirando por Saint pues me he dado cuenta que creo que esta sí me he pedido la XL porque son telas más ajustadas al cuerpo y quería que quedasen un poquito más holgaditas el caso es que digo quiero una básica voy a aprovechar no sé qué pero si miráis pues venían cuatro en plan y ves el precio y dices jolines pues merece la pena porque yo creo que estaba como 16 euros las cuatro y a lo mejor en una tienda normal yo que sé te puede costar más caro eso luego ya depende de tus intereses y hay muchos precios muchas yo me las cogí así las hay con cuello alto las hay más largas más cortas que tengan aquí algún adornito y yo básica la quería así que me la cogí era que venía encima había como muchos colores yo cogí el pack donde venía la negra la blanca bueno la blanca la negra y luego sentía que quería una en marrón porque siento que también es un color que para el estilo que estoy buscando me encanta además nunca tiene una marroncita y luego venía este otro marrón más clarito que también me encanta quedan las dos últimas cosas esto es un conjunto esto me lo pido un poco a ver como queda porque siempre pido un conjunto y siempre me gusta la parte de arriba o la parte de abajo o ninguna a ver que tal esto porque el pantalón es lo que es a ver la parte de abajo es así es un pantalón la verdad que azul se supone que es como un traje chaqueta ¿vale? y es así un azul clarito la verdad que está bastante bien la tela pues no es es que no lo sé ¿sabes? porque como también me lo he probado cuando me lo pruebo os diré este me lo pedí en la L bueno mi caso es que la parte de abajo no sé me iba a arriesgar porque yo tengo flotador y eso lo que implica es que cuando se quedan de la cintura ajustaditos y del otro lado también pues se marca el flotador y eso no me gusta pero bueno quería probarlo es largo y venía con la parte de arriba obviamente que es lo que viene siendo la chaqueta que no es chaqueta chaqueta porque es demasiado fina obviamente o sea esto tipo tienes que poner un día que sabes que no va a hacer mucho frío tipo ahora para pleno invierno pues no me lo pondría es una chaqueta así como si fuese una camisa azul bueno el caso esto cuando me lo pruebe lo veréis mejor porque es que o sea si no es un poco raro de explicar bueno voy a hacer un 2x1 porque me he probado el traje con la camisa esta que a ver que yo le voy a probar las 4 porque he visto una queda cortita a ver me arrepiento no me alegro de haber pedido la XL porque es que siento que la L me habría quedado super justa ahora eso sí es para ir de interior bueno si estáis viendo como me queda el conjunto ahora lo vais a ver mejor el caso que esta camiseta se marca todo o sea todo como digo todo es si vas sin sujetador te lo tienes que poner porque se te marca todo pero la que es poner de interior que es mi objetivo por ejemplo así tal cual quedaría bien genial a lo mejor no me lo pongo no sé a lo mejor si saldría con esta así me falta un botoncito aquí la verdad no tiene esto lo falta un planchado y estaría oye pues no me no sé sentía que el pantalón por ejemplo no me gusta lo que os digo ¿veis? que es aquí así como en el anterior vídeo de ropa de hojas de ropa que os enseñé dije que quería un vestido y el que vino no me gusta así que he dicho le voy a dar una oportunidad a Sein ya me cogí un Sein que siento que me queda como un camisón pero aún así lo tengo y lo uso y dije quiero un así un poco de fiesta había un montón vale es que pensé que no tenía es que es más bonito que vale quiero algo de manga larga porque digo lo quiero usar en invierno aunque pases frío aquí para estar guapa hay que sufrir el vestido o sea bueno ahora lo mejor no se puede apreciar es que viene como con brillitos que yo pensé que eso solamente venía en la página o sea con la cantidad de vestidos que me usaron con brillitos pensando que solamente venían en la página y no me los cogí bueno me he cogido este que es así es un cruzadito y luego bueno pues aquí es el vestido a ver es así la verdad es que me gusta bastante no sé en la foto lo vi muy chulo a lo mejor ahora me pruebo y digo en qué momento pero me gusta el color además es como un poquito así terciopelo que está súper bien la parte de aquí atrás y la parte delante y todo eso y espero que abrigue porque si no ahora es que me encanta y el detalle aquí siento que las mangas pues va a quedar como no va a quedar tan así es la primera vez que veo un vestido y digo me encanta me encanta como queda o sea a ver sí que es verdad que el escoto todavía me da un poquito de miedo pero me da igual la parte de las mangas tipo la puedes tener como así incluso la puedes abrir un poco si quieres a mí es que me gusta más así sí que es verdad que de mano me queda un poco larguito pero no pasa nada hasta aquí te hace como un ajuste pero es que luego no me voy a echar más para atrás como queda o sea así a bajar o sea es que como queda me encanta es que lo adoro encima la figura que hace que es el primer vestido que la figura que hace me gusta es como además con mucho brillo o sea un llamamiento a mis amigas necesito salir de fiesta y poder ponerme el vestido así que en navidades tenemos que salir de fiesta que me lo quiero poner porque es que o sea es que me encanta el color todo me iba a arriesgar a cogérmelo en verde porque es que verde no tengo muchas cosas verde pero es que siento igual los zapatos que os he enseñado y un bolsito negro y un bleu unos complementos y tal no sé es que me siento súper cómoda es la primera vez que me siento tan cómoda en un vestido o sea adoro y bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado sabéis que si es así me podéis dar un like suscribiros si queréis estoy fascinada o sea con toda la ropa creo que es el primer haul de Seine de verdad que digo me encanta todo porque siempre que lo pido yo obviamente pero pido cosas que luego digo me arrepiento y este creo que es el único que no me arrepiento todavía no me he probado la ropa vosotros ya habréis visto y valorado como me queda y yo os habré dicho como me queda pero de momento me encanta así que pues nada nosotros nos vemos en el próximo vídeo te recuerdo que te mires la caja de información donde tendrás el enlace a todos estos artículos códigos de descuento y tal un besito chai y tal